... Buenas tardes, caballeros... ...y señoras... ¿A dónde nos va a mandar ahora? Alemania ¿Sí? El video ¿Qué locura que deseas que nos llevaremos al aeropuerto en la mañana? No, gracias, necesito mis cosas No, no sé que necesites que yo lo tenga aquí Ayúdame ¿Sí? ¿Qué pasaremos aquí? ¿Qué pasaremos aquí? ¿Qué pasaremos aquí? ¿Encantado? ¿Encantado? ¿Sí? Tenemos miles de álbumes familiares que enseñarles ¿Encantado? 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 ¿Encantado?